Gubesinda 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 ¿Dónde estás? Jesús La Pola Entra por aquí Que ando aviando Entra mujer, entra ¿Cómo lo pasas? Ya ves Tan buena Tú, mejor que nunca No me lo digas Que he estado a la muerte De milagro lo cuento ¿Qué? ¿No lo has sabido? No creí que fuera tanto Hazte cargo Con el disgusto Que hemos tenido con la chica Mira, yo soy prudente Y no quería decirte nada Pero ya que eres tú La primera que hablas Hablaré yo también Que si tú no sabes callar Menos tengo yo Por qué callarme Y lo que te digo Yo Es que tampoco A vergüenza A ti es tú Como tu chica Pa' que te enteres Mírate mucho Mírate mucho Antes de soltar Esas expresiones Las que tenéis Que mirarse mucho Y teníais De haberse mirado más Antes Sois vosotras Pero ¿Qué os teníais Creído Que nadie Estábamos Enterados? Que en el pueblo No se sabe La verdad De tú Y que pueden decir En el pueblo Que mi chica Ha tenido Una desgracia No ha sido La primera Ni será la última Y si se casa Naide tiene Que decir na Después de tú Como muchas Y de más alto Que ella Y si fuéramos a ver Las que más hablan Y si las que más Tenéis hablado De todas En vuestra vida Habéis sido Vosotras Pa'l fin Y a la postre Venir a caer En lo mismo Que no hay Como hablar Pa' que tú Caiga encima Que no tendríais Hablado De la jorja Y de la ingracia Y de la cicela Y de todas En el nombre Del Padre Bendito Y alabao Pero Es que De mi hija Y hay quien Pueda decir Otro tanto Es que tú También Has ido A creerte De más de cuatro Que bien las conozco Y serán las que habrán ido A decirte al ama Lo que hayan querido Que a eso vengo A hablarle yo también Y que sepa De mi boca La verdad De todo Mejor tú hubieras Estado en tu casa Lo que El alma Lo que el ama Quiere Es no verte Es no verte Ni oírte A ti Ni a ninguna Sinvergonzonas Desastras Que no sé Como tenéis Cara Pa' presentaros Ante ella Pisa Ay Si no fue Una santa Que de puro santa Parece boba Como le digo yo Y le decimos dos Ay Si vosotros Tuviéais vergüenza Y si tuvieran vergüenza Vuestros maríos Que con eso bastaba Aunque no la tuvíais vosotras Gracias 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 Gracias